Hola Pokémon, mi nombre es Emily María, yo soy la chica Rulos y el día de hoy, como ya lo había dicho en el anterior video, vamos a hablar sobre La Veneno, la serie. Voy a aclarar que no sé cuántas veces he repetido este video porque se me ha hecho muy complicado hablar de ella porque sí, la serie me pegó y recordarla me dan ganas de ponerme a llorar otra vez así que me disculpo si me pongo en algún momento como deprimida o me pongo molesta o se utilizó palabras fuertes o poco debidas ya en la sociedad hoy en día pero es inevitable, sinceramente, si eres una persona trans indistintamente de tu contexto social puede que con algo, aunque sea lo más mínimo de esa serie, te vas a identificar ya seas una chica, ya seas un chico, ya seas un chique trans, te vas a identificar con algo de esa serie con alguno de los personajes porque fue muy cruda, fue muy real eso fue lo que más me gustó comenzando por allí, me encantó que la serie fuera muy transparente e inédita con las cosas que vivió la veneno, desde contando sus momentos felices de comedia como era ella en la televisión y con sus amigas, toda una mujer poderosa, empoderada, perra, espectacular también las partes tristes y fuertes de la discriminación, el trabajo, los abusos que llegó a vivir lo que sintió en la calle, las violaciones que le hicieron en la calle, físicas, emocionales y mentales también como ella para evitar sentir este dolor y para que los demás la vieran como un ser débil no la vieran mejor dicho como un ser débil, empezaba a crearse este mundo de fantasía que también llega a suceder que muchas personas trans se crean una burbuja y empiezan a crear este mundo mágico Peter Pan en donde no sienten dolor, en donde no le demuestran a nadie su dolor y más bien lo hacen ver como que yo lo hice porque soy poderosa y tal y estos métodos de defensa que llegó a tener la veneno ok, es mucha tela que cortar puede que el video sea largo, saben que mis videos son largos me cuesta editar los videos, normalmente no los edito porque me gusta ser completamente orgánica y transparente con lo que llegué a sentir y con mis ah, 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 así que bueno, les voy a decir una sola vez tráiganse su botana, este, si están almorzando, si están lavando platos en un momento libre, tal como sea pero el video va a ser largo y extenso bueno, vamos a comenzar con la vida de la veneno en la infancia la veneno fue una niña que al principio de su vida obviamente como la mayoría todavía de niños trans niñas trans, niñas trans no saben el hecho de que son trans ¿por qué? porque están en una etapa de autodescubrirse en una etapa de conocerse y sí, todavía son menos los casos de infantes que ya saben que son trans ya saben la definición y saben que existe una comunidad entonces, ella sumando que tenía una vida con una madre abusiva con una familia que la desplazó totalmente por el que dirán los abusos que llegó a sentir físicos, emocionales y que es muy triste que para una persona en esa etapa tan pequeña porque estamos viendo un infante que no pasa de los nueve años que lo primero que escucha de su pueblo es que le digan maricón que lo golpeen, que lo agredan, que mariquita, que mariposa, que pato, que tal, que niñita como si el hecho de ser niña fuera algo malo o sea, no entiendo esa necesidad de utilizar despectivamente la palabra niñita como si el género femenino fuera algo minúsculo ¿saben? o sea, eso comenzando por allí sin embargo, como ella también en esos momentos de fragilidad y de abusos tenía momentos alegres o sea, alegres con el mejor amigo que tenía que le ayudó a acomodar todo un traje de primera comunión que me fascinó como le hicieron voladitos y la colita y que fuera cortito que también conociera a esta amiga que yo siento eso no quedó tan claro en la serie que yo siento que era la esposa del tío de la veneno lo siento de esa manera pero que el tío de la veneno resultó ser gay entonces, pero ella no la, no la, no lo, no lo desplazó no desplazó a la veneno y no desplazó a su tío sino que los apoyó la apoyó a ella en su infancia y lo apoyó a él hasta donde alcanzó y que fue una verdadera madre para la veneno que en verdad la crió y esos son ese tipo de cosas que deberían empezar a seguir replicándose en la sociedad y ahí vemos que incluso la mujer no sabía lo que era trans no sabía por qué Cristina se sentía Cristina y no se sentía no me gusta utilizar de hecho hasta se me olvidó el nombre porque yo no lo veo no me gusta repetir los nombres con los que no te identificas entonces ver que la apoyaba indistintamente de y que la madre y que le ayudara también a coser sus ropitas, sus trajes que le diera la comida cuando la madre la golpeaba la desplazaba la echaba de la casa a palos que llegó incluso a llamar a la policía porque si hay cosas que en la serie no aparecen pero de que si te pones a buscar la vida de la veneno porque en internet se consiguen los videos de ella contando sobre todo lo que llegó a vivir aparecen las noticias y en entrevistas tal ahí aparece como incluso ella dice que la madre llamó a la policía y la sacó de su casa hacía los golpes entonces ¿por qué? ¿por qué tenemos todavía que seguir viendo esos casos? ¿por qué se sigue entendiendo que estamos hablando si es cierto una mujer del siglo pasado pero que todavía se sigue replicando o por lo menos aquí en contexto venezolano todavía siguen existiendo personas trans que las desplazan de sus casas a esa edad y terminan viviendo en la calle y que por suerte hay algunas como la veneno que llegaron a conseguir alguien que las acogiera que las cuidara y que las protegiera pero que no debería ser así ¿por qué tenemos que aplicar esto de que es que así me criaron así me dijeron que esté bien y lo que está mal tú cuando tenías esa edad y tu madre o tu padre te golpeaban por cosas que sabías que no eran así tú te sentiste bien tú te alegraste y dijiste ay gracias mamá gracias por darme como un rejo no ¿por qué esa necesidad de replicar las cosas negativas de la forma como nos criaron las personas anteriores en vez de empezar a proyectar cosas buenas cosas bonitas y aquí vemos a una mujer que la verdad para mí no tenía material de madre que no solamente desplazó a Cristina sino que también desplazó a otra de sus hijas por ser lesbiana y que las otras también y los otros también los trataba así como de que ustedes van a hacer lo que yo diga se comportan como yo diga porque no quiero que la sociedad nos vea mal esa necesidad de el miedo hacia la sociedad y lo que vaya a decir el vecino lo que vaya a decir mi tía lo que vaya a decir mi abuelo ¿qué importa? lo que diga la gente o sea ¿qué te interesa? lo que digan los demás eres madre son tus hijos cuídalos protégelos si la sociedad los ataca si la sociedad los trata mal tú eres la primera heroína la primera mujer maravilla que debería ir allí y protegerlos que debería estar allí ayudándolos incluso si no puedes hacer nada pero el hecho de escucharles limpiarles una herida si llegaron a golpearlos pero incluso si puedes hasta ir a remeter y contraatacar a la persona que los atacó no estoy hablando de ir a caerte a golpes con otra persona pero sí darte tu lugar como mujer y como madre e ir apoyar a tu hijo a tu hija a tu hije eso es algo que deberían hacer todas indistintamente de o sea eso por allí vamos a comenzar por eso segundo la etapa de autodescubrimiento de la veneno la veneno tuvo que irse en etapa preadolescente a la calle a sus 13 años con su hermana y con la pareja de su hermana escapada literalmente porque no podía seguir viviendo allí y que cuando le dijeron tú sabes lo que es que a una niña de 13 años le digan en cuanto veas la primera oportunidad lárgate de tu casa eso no está bien la verdad no está para nada bien y que ella tenga que empezar a descubrir su adolescencia en la calle empezar a trabajar a tan corta edad este sí se agradece que consiguió gente que la cuidó que la acogió pero es que igualito o sea estamos hablando de un infante menor de edad trabajando en la calle para poder sobrevivir eso no está bien sí hablamos de peluquería es cierto eso no es un trabajo de la calle pero la edad es a lo que me refiero que no sé eso no se vaya a perder no está bien y no romanticemos que un menor de edad esté trabajando tan cortada eso no está bien ok de paso viene la etapa de las hormonas cuando empieza a descubrir su sexualidad lo que le gusta lo que le atrae tal y lo que quiere y chululú chalala hacer eso en la calle en discotecas sin nadie que te explique o sea esa mujer se estaba exponiendo a enfermedades a violaciones a golpes a que la desplazaran incluso se vio cuando fue a la feria con su mejor amigo y la atacaron mismos niños del pueblo y nadie hizo a nadie que hasta la madre le dijo te vas de aquí eso te pasa por maricón o sea que tu propia madre te diga eso creo que estas son las partes para mí más fuertes porque yo tengo un apego muy grande con mi madre y ver que ella lo hiciera de esa manera ella para mí no era una madre no merecía ser madre que hiciera eso entonces si continuamos con el tema de la adolescencia y la joven adultez ella se va a la ciudad empieza a conocer este mundo le empieza a gustar el jajaja del sexo fino de chévere de pinga pero vuelvo y repito se estaba exponiendo estamos hablando de la etapa donde estaba explotando el sida lo que pasa es que en la serie no se dijo pero ella estuvo en los plenos inicios del VIH y del sida que no había retrovirales que no se sabía cómo curarla y ella se estaba poniendo a todo eso eso por ahí estaba mal muy 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 mal avanzando con respecto a eso vemos que ella consigue un trabajo pero que al mismo tiempo todavía seguía sintiendo como que algo le faltaba como que algo no tenía como que algo allí en ella estaba mal o sea no el mal en el hecho de que estuviera Marcel trans sino en el mal en el hecho de que no estaba viviendo su realidad no estaba viviendo su vida y cuando empieza a conocer desde las discotecas a una chica trans a una chica drag queen perdón este no me equivoco creo que esa era paca y yo no me di cuenta este una una chica trans haciendo un show drag entonces después conoce a otra chica trans en el en el asilo donde ella trabajaba y de paso cuando ella después de que ganó ese concurso ese viaje con una con que me dio demasiada risa que la chica le diga yo te yo sé yo sé estar contigo porque vi que eras maricón y yo no quería estar con un hombre y tal y yo así como que vámonos amiga vámonos 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 este pensé en la canción de Sodio de Ana Paula la verdad este bueno que ella ve a esta otra chica trans que incluso la ve cuando se cambia y se desviste y ahí se da cuenta de que eso es lo que quiero esa soy yo esa es quien soy en realidad la verdad para mí eso fue algo mágico porque yo he estado allí en esa posición ahí se empezaron a botar las lágrimas bueno desde el primer capítulo el más fuerte para mí fue cuando estaba con la madre Valeria o sea diciéndole que tenía miedo vamos a tratar de no irnos del tema ok este bueno continuando ella descubre y ve a esta chica que sé cómo se siente el hecho de cuando empiezas a descubrirte y consigues a tú igual y dices yo soy así yo quiero ser así con una vez que se cambia y ella decide empezar a hormonarse conoce a esta otra chica trans que le dice es que yo quiero ser como tú en su trabajo y le dice ve para tal parte esa parte clandestina de conseguir las hormonas es lo más peligroso que puede hacer una persona trans porque si puede que funcionen las hormonas y no te vaya a pasar nada pero también te estás arriesgando a que te pueda dar mínimo un cáncer de próstata mínimo haciendo esa broma de manera clandestina o sea el tratamiento hormonal es algo que se tiene que llevar con un especialista con un endocrino con un psiquiatra que te estén allí viendo y acompañando en todo tu proceso entonces que ella lo hiciera de esa manera que la les tiene a inyectarse y que qué más puedo decir o sea eso está por ahí mal continuando este el hecho de que ya cuando empezó a notarse su transición que se empieza a dejar crecer el cabello que se lo decolora para sentirse mejor consigo misma que se siente más feliz empieza a sentirse alegre por lo que estaba causando las hormonas en el trabajo la botan diciéndole es que este no es un lugar para ti aquí vamos a la parte fuerte y complicada que es el hecho de que a las personas trans todavía en el siglo XX aquí en Venezuela a las personas trans se nos niega el derecho a un trabajo digno a un trabajo remunerado a que no nos expongamos abusos ataques de violaciones y agresiones porque la sociedad piensa que nosotras como personas trans nosotros y nosotres como personas trans estamos mal que no tenemos un derecho a una vida digna que no tenemos derecho a un trabajo remunerado y sano y que no esté en los bajos mundos de la prostitución ¿por qué? ¿por qué tiene que seguirse haciendo eso? y que ella se tenga que ir hacia la plaza ya se volvió el nombre de la plaza hay varias cosas que bloqueé porque sí me pegó sí las lloré mucho entonces que ella tenga que prostituirse y trabajar como trabajadora sexual para poder mantenerse aquí es algo que hay que aclarar sí ella lo cuenta así fabulosa que ella se sentía poderosa sobre todo cuando le ganó a la otra carriza que la estaba atacando y agrediendo porque no se ve igual que ella y porque estaba iniciando la transición que ella se sentía como que la mujer maravilla ella con su voz tal y atacando y arrancando un pezón con los dientes y bla 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 eso no está bien o sea sí es una realidad que todavía sigue sucediendo pero que no está bien y que vamos a tratar de no romantizar esas etapas de la serie tuvo que prostituirse para poder conseguir el pan del día a día pagar una renta pagar un alquiler pagar sus hormonas pagarse la ropa poder sobrevivir poder vivir en este mundo a través de la prostitución porque te tocó porque te negaron el trabajo y no porque quisiste voluntad propia trabajar como trabajadora sexual está mal eso es un abuso es una discriminación y eso es algo que tienen que tomar a consideración y empezar a hacer conciencia las personas trans normalmente terminan en trabajos sexuales no porque quieran la mayoría termina así porque les tocó porque no les dieron el trabajo ok indistintamente de así sea barriendo un centro comercial no les dan muchas veces a las personas trans un trabajo por eso bien segundo ahí vemos los ataques que se hicieron ellas dos este por el territorio por la esquina en la plaza esa es otra cosa que sucede ahí normalmente las personas piensan que es que las personas trans no se ayudan que las personas trans son agresivas agresivos y agresivas con ellas mismas y por eso que también están así como pretenden entrar a la sociedad si ni ellas como comunidad se siguen atacando estás viendo cómo era la plaza estás viendo lo que tenían que hacer para poder ganarse el pan y que si vamos a hablar también como las criaron como les dijeron que tenían que comportarse como les dijeron que tenían que vivir tú qué esperas mi amor que sean personas que van a vivir alegres ay sí ven ven no se están viendo como que esta carriza nueva quiere quitarme mi pan de la comida lo que pasa es que no lo dicen porque también está el tema del orgullo y del hecho de que no me voy a dejar ver mal por ahí porque entonces también me van a ver como un animal débil o sea están sobreviviendo como si fueran animales silvestres o sea de cholas que van a terminar siendo agresivas entre ellas mismas para evitar que les quites el pan de la boca entre ellas o sea eso también está mal por eso es que también se sigue viendo que hay muchas personas trans que se siguen atacando entre ellas porque cómo hago si yo no te veo a ti como una igual te estoy viendo como alguien que me vas a quitar el pan porque yo también estoy como tú yo también estoy pasando desgracias como tú y a mí no me importa si estás pasando desgracias porque yo también las tengo y el hecho de que se sigue viendo como de que yo entiendo lo que estás viviendo pero no me importa porque yo no me quiero morir de hambre eso recapacitemos ¿está siendo la persona trans la mala o es que la persona trans está tratando de sobrevivir para evitar no morirse de hambre? ¿quién es el verdadero asesino? ¿quién es el verdadero malo? el villano en verdad no es la persona trans es quien la obligó lo obligó y le obligó a tener que irse a una esquina para poder conseguir la comida ¿ok? eso comenzando por allí hablemos ahora del tema de la televisión claro por supuesto la televisión para la Cristina fue algo que al principio ella no quería porque ella tenía también el tema de que no le había dicho todavía a su familia de que era una chica trans que ya se había hormonado que ya se había operado que ya tenía esas monumentales tetas espectaculares este sí por eso ella no quería aparecer en televisión pero también hay que ver algo bien positivo que tuvo la televisión para ella y que por eso es que ella lo continúa haciendo la televisión le dio ese espacio que no había tenido antes para poder ser feliz se sintió querida pocas veces se llegó a sentir querida en su vida entonces conseguir esta plataforma que no solamente me da visibilidad me acepta aceptar entre comillas me quiere y me protege y me da vistas y me da dinero por el simplemente hecho de ser yo ¿quién no va a aceptar esa oportunidad? también sumando que ella no era una chica que digamos que era estudiada porque ella tampoco tuvo estudios porque se tuvo que ir muy joven de su casa y la madre no le interesaba darle estudios a Cristina entonces claro ¿quién no va a aceptar esa oportunidad? de dinero fama y que para más remate sentir esa ilusión de querida porque no vamos a negar que todavía la televisión te sigue viendo como un medio de entretenimiento solamente y se olvida que eres un ser humano se olvida que tú también sientes entonces estaban también aprovechando de que la Cristina era la veneno tal para poder explotarla porque a ella la explotaron de esa manera este por eso es que está esa canción de no debiste cruzar al Mississippi o yo la vi de esa manera no debió cruzar al Mississippi por eso sin embargo aquí también vamos a sacar algo positivo de eso si la veneno no se expone no muestra quién es su vida su realidad tal muchas personas como ella como yo seguiríamos invisibilizadas en el día a día por personas como ella porque la veneno no era activista para nada la veneno no tenía absolutamente nada que ver con las luchas sociales y eso se notaba también en la forma como hablaba porque hablaba de manera transfóbica homofóbica vulgar y grosera pero se mostró mostró quién era yo soy Cristina Ortiz soy la veneno y si lo tengo que decir lo tengo que decir soy transexual lo soy no tengo por qué negarlo amo amo eso amo esa parte de la serie este gracias a ella es que muchas personas trans por lo menos en España pueden tener más visibilidad y más tranquilidad y eso es algo que espero que se replique aquí en Venezuela así que sí por ahí hay que agradecer a la veneno ahora no vamos a negar que sí fue homofóbica fue transfóbica y dijo cosas que no debió decir y que confundía el hecho de ser homosexual con ser trans es cierto pero qué me dices tú si no tuviste estudios eran alfabetas o sea Cristina era analfabeta este tu madre no te quería lo único que te enseñaron que eres un maricón y que no tienes derechos porque eres un maricón y que para más realmente tuviste que vivir en la calle sobreviviendo porque tenías que tenías que crearte esa coraza poderosa fuerte imponente de que si tú me haces así yo te voy a hacer así ¿qué esperabas de una persona que vivió eso en la mayoría de su juventud? de hecho la que iba a ser una persona agresiva de hecho la que iba a ser una persona mal hablada es obvio eso no es algo que haya que ocultar y tampoco es algo que hay que romantizar o sea si lo vemos de la parte psicológica a esa mujer la atacaron y la golpearon demasiado así que claro que iba a decir ese tipo de cosas claro que iba a tener esa forma de expresarse porque fue lo que le dijeron desde la infancia que tu pueblo te diga maricón y que es lo único que te hayan enseñado de hecho ¿la qué clase de palabras tú piensas que va a querer agarrar? ¿cuáles palabras y formas de expresarse va a querer optar si eso fue lo que vivió? si fueron golpes ok eso por ahí segundo el tema del analfabetismo el tema de la falta de educación a personas trans conlleva lo que le sucedió a ella con el italiano con y quién sabe cuánta cantidad de hombres que llegó a tener la veneno que la agredieron y que la atacaron y que abusaron de ella y la violaron de mil y un maneras por el hecho de que ella también se sentía sola y quería que la quisieran y quería sentir amor porque no sentía amor porque no tenía alguien que le diera muy amor en sí sino vestigios de amor no sabía leer o sea y lo más es que fue a ella la que metieron presa o sea la televisión y que esos medios y que ella era una persona muy honesta muy orgánica con las cosas que decían no se dieron cuenta que a ella fue que la estafaron que a ella fue la que la engañaron que le hicieron firmar para que le hicieran para el tema de seguro este la lo que llegó a ser en los aeropuertos tal ¿dónde está la justicia allí? ¿por qué solamente metieron a la veneno presa? ¿y por qué la metieron presa en una cárcel para hombres? sabiendo y que esa era una estrella se exponía se exponía en la televisión se sabía que era una mujer trans indistintamente desde que dijeron sus documentos ¿por qué la meten en una cárcel para hombres? sí este rompió las leyes que no se queró matar pero ¿dónde están los derechos humanos? hasta los mayores asesinos y malandros tienen derechos humanos ¿por qué a ellas se los negaron? ¿por qué también sucede eso? porque se sigue pensando que las personas trans somos objeto del libre uso de las personas que las personas puedan hacer con nosotres lo que se les venga en gana y que por eso es que yo siempre digo a mí no me protege la ley a mí me protege mi familia y mis seres amados porque a mí la ley no me protege si vamos a hablar al contexto venezolano personas como yo somos inmigrantes en nuestro propio país porque desde simplemente el hecho de que tengamos una cédula que diga un nombre y un género que no es el nuestro y que se siga oponiendo sexo con género ahí estás negando mi realidad en este país y mi ciudadana como venezolana ¿ok? eso fue también lo mismo que le sucedió a la veneno y por eso puedo decir que con eso yo también me identifiqué y por eso es que normalmente las personas trans nos las pasamos cuidándonos y protegiéndonos porque le tenemos más miedo a un malandro en la calle perdón le tenemos más miedo a un policía un malandro con uniforme que a un carterista vayan que me dice quieto dame todo lo que tienes porque ese policía es peor que un malandro porque para más rima te lo protege la ley no vamos aquí a decir las cosas como si fueran algo bonito o sea no ¿qué más puedo contar sobre la veneno? la historia de los otros personajes si vamos a hablar de Paca la piraña Paca la piraña mira la verdad es que Paca la piraña yo me enamoré de esa mujer o sea yo quiero envejecer y ser como Paca la piraña la amé o sea la amé horrible que ayudara a la veneno que la protegiera que la cuidara que estuvo allí y que fue una de las primeras que dijo así que dijo en la serie así en plan de ya tú sabes cómo es Cristina ya tú sabes cómo es ella estoy parafraseando este pero hay que protegernos somos familia al final si las personas trans nos empezamos a desplazar unas de otras ¿cómo pretendemos cuidar? ¿cómo pretendemos salvar y cambiar el mundo para nosotras nosotros y nosotres mismas? o sea y ver a la Paca la piraña que estuvo allí incondicional hacia la veneno que a veces decía unas cosas porque ahí se veían videos con ellas dos juntas que a veces la veneno decía una cosa que tú decías ay Cristina ya y que ella siguiera allí y que la estuviera amando y que la protegiera y que mi Cristina mi venenito o sea esas son cosas maravillosas cosas espectaculares y aquí vamos también a hablar sobre Valeria Valeria estaba muy clara y muy consciente de que sí la venena la veneno perdón no era un muy buen ejemplo para la sociedad pero gracias a ella estamos aquí nos mostramos existimos somos personas y seres humanos como cualquier otro y que la veneno ayuda a Valeria a descubrirse como persona trans como la mujer que es entonces eso es algo que no se le va a negar nunca 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 a la veneno entonces esas son cosas que hay que rescatar vamos a hablar también sobre la parte psicológica de la veneno la parte de las fantasías porque ahí se nota si es cierto que la veneno ella todo lo hacía en un mundo de Peter Pan como ya lo dije pero tú qué haces y quiero hacer énfasis aquí ya lo había hablado pero tú qué haces si a ti te agraden toda la vida que te golpeen que te violen y que cuando la gente quiera hablar contigo y quiera conocerte y tú solamente o la mayoría de los casos que tengas son agresiones y violaciones de cholas que todo lo quieres pintar bonito porque no quieres que la gente también te tenga lástima no hay cosa que más le choque a alguien es que les tengan lástima indistintamente de si es trans o no no se soporta es algo horrible así que qué esperabas de la veneno de cholas que iba a crear un mundo de fantasía de cholas que iba a crear cosas que eran falsas y que eran mentiras para no sentirse mal con ella misma ok o sea estamos hablando de alguien que hasta terminó haciendo porno sin que ella lo quisiera ¿por qué? porque su novio la engañó para hacerla firmando papelitos vuelvo y repito la falta de educación causa ese tipo de cosas la falta de negarle el acceso a la educación a las personas hace eso y aquí vamos a hablar también en tema de los hombres y lo que terminó viviendo bueno hombres, mujeres tal indistintamente de la orientación sexual de la persona trans como lo que fue el italiano era un hombre desgraciado perro que la violó que la abusó yo todavía no puedo superar que haya metido al perro en el microondas o sea esa escena a mí me causó un trauma literal o sea no voy a negar que esa escena a mí me causó un trauma existencial que yo no podía ni comer carne como por un mes o sea no podía todo me recordaba a ese pobre perro que terminó explotado en el microondas por las ondas bueno vuelvo y repito la venena era alguien que no tenía cariño no tenía afecto no la no la no la protegieron como debía llega este hombre que le dice mi amor que yo te amo que yo voy a cambiar que tú eres la mujer de mi vida que yo te quiero esto no va a volver a suceder tal pero que al día siguiente la golpea y la vuelve a atacar y la vuelve a atacar a una persona que ya emocionalmente y psicológicamente es frágil hay gente que no es que es porque sea bruta y dice ay pero pero porque vuelve al tema de la agresión no ella estaba acostumbrada a eso era la vida que le dieron la vida que la obligaron a tomar de chola que para ella iba a ser normal y que para más realmente viniera otra otra chama trans y que te dijera toma eso porque como trans es lo único que vas a conseguir si te golpea cálatela sopórtala que te lo diga también otra otra chica trans como tú que esperas que esperas recibir si esa también es la otra o sea se nos dice que las personas trans nos niegan el amor o sea yo lo voy a seguir manteniendo prefiero quedarme sola prefiero estar soltera prefiero no tener nada prefiero terminar siendo una solterona con gatos andar teniendo una relación con alguien que no me ama con alguien que no me valora con alguien que no me quiere que va a abusar de mí solamente por el hecho de que soy trans me tengo que conformar con cualquier cosa no mi amor para nada tengo demasiada demasiado amor propio como para permitir que alguien me venga a abusar de esa manera o sea ya lo permití no lo voy a negar yo soy una persona que sobrevivió a los abusos de eso lo voy a hablar en el próximo video aquí lo voy a decir no nos hablo en el próximo video va a ser hablar sobre como yo sobreviví al abuso físico mental emocional porque si yo también fui agredida este pero que sin embargo gracias a esa agresión y ver lo que le hizo el italiano me hizo recorrer esas cosas y me hizo también llorar este me hizo capacitar muchas cosas y decir pero por qué las personas trans tenemos que negarnos el derecho de amar y que nos amen y conformarnos con cualquier cosa con cualquier bicho de la calle que nos diga palabras dulzonas al oído no mi amor valórate quiérete o sea por eso que me la paso diciendo te quiérete valórate date tu lugar así se lo darás a las otras personas por eso digo esas cosas hay mucho que decir con respecto a la veneno hay muchas cosas que todavía me pegan de la serie y que creo que para culminar este video porque ya van 30 minutos aquí estoy viendo ya se hizo demasiado largo es que tratemos también de quedarnos con las cosas positivas las cosas bonitas de la veneno como lo que ya fue dije gracias a que Cristina se mostró muchas personas trans dejaron de estar en la oscuridad gracias a que ella luchó y que se puso arraigada y que fue fiel a sí misma a su personalidad es que por eso es que podemos decir que tenemos lucha y que por eso es que podemos decir somos seres humanos somos personas y estamos aquí y no nos van a tumbar no nos van a quitar lo que es nuestro por derecho que es el hecho de vivir el hecho de también tener una familia que nos amén nos quiere y nos valore entonces esas son cosas que hay que agradecerle a la veneno agradecerle a todas esas mujeres trans que se expusieron en televisión en ese momento hay que agradecerlo indistintamente de si llegaron a decir cosas ofensivas cosas que no debían como el hecho de que la veneno decía que estaban locas las carajas trans que se hacían en la operación y ese aroma quedaba como una burguesa indistintamente de que se mostraran esas conversaciones esas cosas que llegamos a pensar las personas trans eso es lo bueno que se sigue haciendo y que yo espero sinceramente de que ya no exista más casos de Cristina Ortiz y que si aquí en Venezuela existen todavía muchas Cristinas Ortiz que el hecho de que mi vida como yo en particular yo Emily María no haya tenido tantas cosas como lo que sucedió Cristina en su mayoría no significa que yo no me identifique y que sin embargo ahorita cuando vean más videos de mi vida porque los voy a exponer este aquí en este en este canal que todavía no he contado las cosas nada más he estado payaseando en la mayoría he estado como payaseando en otras he estado dando consejos y educando tal pero voy a empezar a mostrar mi vida y lo que yo comenté y lo que yo viví se darán cuenta de que todavía muchas personas trans vivimos cosas fuertes y no lo estoy mostrando por lástima ok no lo estoy mostrando para que hay pobrecito que cuidado que con la niña que lástima ea 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 no no lo estoy haciendo por eso lo estoy haciendo porque eso es un trabajo que se tiene que hacer porque si todavía aquí en Venezuela a las personas trans somos inmigrantes y que la sociedad puede hacer con nosotros lo que nos venga en gana hay todavía también personas trans como yo que no nos importa el hecho de la opinión pública nos importa que se nos validen nuestros derechos y que si para eso tenemos que exponer todo lo que hemos llegado a vivir en los sitios que hemos tenido que llegar en los sitios que hemos tenido que estar pues lo voy a hacer porque yo no tengo miedo a decir lo que pensé y a decir lo que viví y a decir lo que padecí y no lo estoy diciendo también vuelo y repito por lástima sino porque hay que hacerlo para que se muestre y que la sociedad tome conciencia de que nosotras también existimos que nosotras tenemos una realidad y que algo muy importante y fue algo que me dijo de hecho mi papá que con respecto a la serie con esto culmino que es que me decía pero por qué ves eso que te afecta tanto y que te hace sentir tan mal y por qué no te pones a ver las cosas que ya hay hoy en día las cosas bonitas las cosas que ya hay las personas trans alegres tal pero yo le yo dije y pensé que esto es como la historia persona que olvide su historia persona que está condenada a repetirla ok o sea esto para mí este caso una mujer en España yo puedo decir que es como decir para mí no sé un Miranda un Simón Bolívar díganme loca díganme que estoy pasada ridícula lo que ustedes quieran pero esa para mí es mi historia porque para mí no importa el país que sea somos una comunidad somos personas trans y tenemos que apoyarnos entre todas y eso que vivió Cristina va a quedar para la vida ok y hay que valer eso hay que respetar nuestras raíces respeta tus raíces marico ok así que hay que darle ese puesto y ese lugar y no hay que olvidar nunca ese tipo de cosas porque gracias a ese tipo de cosas y de vivencia es que nosotras nosotros nosotres podemos todavía alzar la voz podemos decir por lo menos aquí en Venezuela que es raro o es poco probable que a mí me vayan a atacar en la calle pero a mí todavía me siguen haciendo burlas a mí todavía me siguen gritando cosas en la calle a mí todavía se me sigue pensando de que porque soy trans soy trabajadora sexual o porque voy a o porque me mandas una foto una foto yo voy a andar ahí ay sí venga mi amor vamos no para nada entonces esos son ese tipo de cosas que hay que todavía que seguir mostrar trabajando y luchando y sí lo voy a mostrar de esta manera orgánica así que nada espero que les haya gustado el video si llegaste hasta acá este dame tu comentario o sea dime qué pensaste dime qué dijiste si me extendí discúlpame pero hay muchas cosas que decir soy trans me puedo identificar con esto y aquí lo voy a decir qué mejor persona de hablar sobre una vivencia como esta que una persona trans así que nada espero que me dejes tu comentario que te suscribas a mi canal si puedes comparte este video porque es muy importante que se sigan viendo estas vivencias y cómo una persona de Venezuela se puede identificar con un caso en España y que todavía se siguen replicando los hechos del siglo pasado todavía en el 2020 en la comunidad trans entonces nada síganme en mis redes sociales principalmente en Instagram y en Twitter así que nada hasta aquí todo les mando un beso un abrazo y nada sigan pensando también en veneno en la única la inigualable ¡veneno! no lo dije como era pero tal quedémonos con esa parte empoderada en la mujer culebrona serpiente poderosa con unos pechos de acero que así es como tenemos que empezar a vivir nuestra vida con la parte bonita así como el final de ella que sí su funeral no fue algo bonito pero lo que vivió Valeria en esa casa cuando se imaginaron la muerte de la veneno quedémonos con esa parte bonita quedémonos con las partes dulces y aprendamos también a perdonar a perdonar lo que nos hicieron a perdonar lo que nos llegó a suceder porque eso es algo que nos hace quienes somos hoy en día y nos hacen avanzar así que eso también lo recordemos que empecemos a trabajar en quitarnos ese rencor eso es algo que yo estoy trabajando porque yo todavía soy una persona muy rencorosa y que es algo que tenemos que mejorar porque entonces tampoco estamos haciendo nada si seguimos también contaminándonos o dejando esa contaminación y esa llaga abierta allí así que nada les mando un beso quédate valórate date tu lugar para que así se lo pueda dar a otras personas y nada nos vemos la próxima semana chao chau chau